La vida es buena, tu lo decides, vale la pena, te lo dice Carlos Pipe Juegan hoy a las 5 de la tarde ante la selección de México, estarán jugando la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están desarrollando en Barranquilla Y luego de ese compromiso tendremos a los Yankees de Gleyber Torres enfrentando a Salvador Pérez y sus Reales de Kansas City Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy, el es Cruz Pérez, jefe de gestión humana en la gobernación del Estado de Lara Un placer, bienvenido a diálogo abierto, jefe de gestión humana, un cargo que ahora se ha puesto difícil en lo que es a nivel privado, público, en todas partes Porque estamos viviendo y viendo lo que podemos llamar una diáspora laboral, ¿pasa eso también en organismos de la gobernación del Estado de Lara o cómo lo manejan desde la jefatura de gestión humana? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación Desde octubre del año 2017 que llega la gobernadora Carmen Meléndez al frente de la gobernación del Estado de Lara Ha habido no más del 3% de exo de los trabajadores por renuncia o simplemente abandonos de sus puestos laborales No más del 3% porque nosotros teníamos dentro de la gobernación en papel, cuando recibimos en la gobernación teníamos 35.000 trabajadores Una vez que se hacen todas las valoraciones y todas las evaluaciones correspondientes, llegamos a palpar, trabajador por trabajador, solamente es 31.000 trabajadores Y desde esa fecha a la fecha se han ido no más de 600 trabajadores por diferentes motivos, renuncia o abandono O sea que no excede el 3% de los trabajadores Hablabas de 600 trabajadores, entonces no excede el 3% decías, ¿eso es poco o mucho en estos organismos? Ahorita, actualmente como nosotros hay un proceso de reestructuración y uno ve en una población de 30.000 personas que solamente hayan renunciado o abandonado su puesto de trabajo 600 personas, parece poco, no es algo que todavía nosotros podamos llamar un exo de trabajadores considerable La gobernación sigue trabajando, sigue cumpliendo con sus labores de forma normal y de forma cotidiana ¿Qué hacer Cruz? Por ejemplo, en la gobernación del Estado Lara, acá hemos tenido ejemplos de empresas que buscan al trabajador, le dan su bolsa de comida, su transporte Varios beneficios para que el trabajador pueda estar tranquilo dentro de lo que se está viviendo y poder entonces cumplir con su trabajo ¿Tienen beneficio los trabajadores de la gobernación del Estado Lara? Lo importante es enmarcarnos no solo en lo que estamos viviendo actualmente, sino ver un poco también de dónde venimos, hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir como organización La gobernación del Estado Lara, sí, la gobernadora se ha enfocado mucho en nosotros, no podemos quedarnos viendo en lo que nos está pasando actualmente Nosotros tenemos que ver hacia dónde queremos llevar a nuestros trabajadores Tenemos que enfocarnos que cuando llegamos a la gobernación conseguíamos con que el 98% de los trabajadores estaban en salario mínimo O sea, teníamos una población de trabajadores golpeados socialmente porque no había el empeño ni el interés de hacer los ajustes correspondientes según lo decretado por el Ejecutivo Nacional Llega la gobernadora y recibe la gobernación y comienza automáticamente en un proceso de reestructuración y de adecuación de todos estos tabuladores Adicionalmente a los tabuladores que son básicamente o los salarios bases de todos los trabajadores Comienza a insertar nuevos beneficios, prima de antigüedad, prima de profesionalización Que los tenían los trabajadores pero a razón, en el caso de la prima antigüedad, 80 bolívares por año de servicio Nosotros tenemos una población de trabajadores que en su mayoría está por encima de los 10 años de servicio Eso quiere decir que tenemos una población de trabajadores con mucha experiencia dentro de la organización Por eso el empeño de cuidarlos y de proteger la seguridad social de esos trabajadores Obviamente se incrementan esas primas, la prima de profesionalización, la prima de antigüedad Se incluyen nuevas primas, como la prima por hijo que pasa de 3 bolívares a hacer el 50% del salario mínimo nacional Cada vez que se incrementan son progresivos, no son montos estancados Una prima de hogar, una prima de transporte que se le paga mensualmente a los trabajadores Del 60% del salario mínimo nacional, un complemento salarial de productividad Porque hay esos trabajadores que realmente se enfocan y a pesar de la situación Están todo el tiempo siendo responsables con su trabajo O sea, y eso se valora y se le da un complemento salarial de productividad Que resulta ser el 60% del salario base de cada trabajador O sea, hay un conjunto de beneficios externos adicionalmente a lo salarial Que también se están dando Por lo menos hay jornadas de alimentación que se han venido dando De forma regular todos los meses para todos los trabajadores de la gobernación Sin discriminación alguna, que eso es lo importante O sea, no estamos discriminando de ningún tipo Ni siquiera en los sectores donde pueda trabajar Porque la gobernación tiene más de 50 entes distribuidos a lo largo y ancho de todo el Estado Hablando, Cruz, de la discriminación hubo un tema bastante controversial En cuanto a los trabajadores de la gobernación Y es que se decía que los trabajadores de la gestión pasada Fueron perseguidos así, varios trabajadores lo denunciaron Cuéntanos acerca de ese tema Yo puedo hablar con mucha propiedad de la mentira que se expresa Cuando hablamos y decimos que hubo persecución Dentro de la Oficina de Gestión Humana Y es así en la gran mayoría de todas las oficinas Los jefes que se fueron o la gente que se fue Es porque realmente quiso irse O sea, los trabajadores que tenemos dentro de la gobernación Son los mismos trabajadores que estaban de la gestión anterior Porque se ha respetado Primero, el derecho laboral que tiene cada uno de los trabajadores Segundo, el derecho a pensar de forma distinta Es algo natural Y nosotros estamos trabajando en función de la gente y para la gente O sea, perseguidos no hay De hecho, todos los directores de línea que tengo yo en la Oficina de Gestión Humana Son de la gestión anterior Y siguen manteniendo sus cargos normal A nadie se le dijo usted debe irse A nadie se le dijo usted debe renunciar Absolutamente a nadie Se ha respetado Eso fue una instrucción clara De la gobernadora De hecho, fue una de sus promesas electorales La ha cumplido Una vez que llegó a la gobernación Se reunió con todos los trabajadores Y le dijo a todos los trabajadores Aquí no venimos a despedir a nadie Aquí no venimos a perseguir a nadie Nosotros estamos trabajando para la gente y por la gente Cruz Pérez, jefe de la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Estado de Lara Es nuestro invitado a la tarde de hoy Hacemos una pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera Hoy tengo tiempo para amarte donde quieras Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte Hoy tengo tiempo para llegar hasta Marte Hablo ahora Hablo ahora Compañón de la parte Porque a mi me decida Hoy tengo tiempo para irme a una acera